El puente de Mario Benedetti Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no se abraza. Vengo con las mejillas del insonio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Nos encontramos en más un taller de construcción de Belénes. Y ya estamos en la sesión número 8. Esta la vamos a destinar a los puentes, a la arquitectura, al puente que nos va a hacer conexión entre un espacio y otro de la instalación de nuestro nacimiento o Belén. Para ello vamos a inspirarnos en los puentes romanos. Más concretamente, los puentes romanos del siglo I antes de Cristo. Para hacernos una idea de lo posiblemente que sería un puente sobre aquellos tiempos, tal vez en Belén. Muy bien, pues para ello lo haremos con una técnica muy sencilla, que nos va a llevar un poco de paciencia, pero que llegaremos a un buen fin. ¿De acuerdo? Pues vamos a animarnos y vamos a diseñar nuestro puente roman. Como veis en este esbozo, trátase de un medio arco que lo vamos a hacer con piedrecitas, diseñando aquellas piedras que era el material utilizado para aquellos puentes. ¿De acuerdo? Vamos, iniciemos. La inspiración de nuestro medio arco viene del puente de Mérida, que pertenece al siglo I antes de Cristo. Son unos arcos más achatados y con menos hostificación, como veremos después. Bueno, ya tengo el molde de mi puente y tengo las medidas. Las medidas van a ser de 14 centímetros de largo por 4 de ancho. He hecho este pedacito de papel donde voy a trazar un medio arco. Para ello me auxilio de un tapa wear de vidrio redondo, donde voy a encajarlo y voy a sacar mi medio arco, no muy alzado, imitando bien el medio arco del puente más o menos de un siglo antes del nacimiento de Cristo. Bueno, ahora el material que vamos a usar es una placa de puliste no también de 4 centímetros de ancho. Yo voy a aprovechar un recorte que ya tenía, pero vosotros podéis comprar un pedacito, y con el molde que he recortado, pues ya lo voy a encajar en mi medida, ¿vale? Bueno, he trazado una recta por la parte de abajo y comienzo a pasar mi medio arco para la pieza de pulistereno, ¿vale? Bueno, pues lo diseño en primer lugar, ¿y por qué he escogido este material? Bueno, este material, aparte de que es muy leve y que tiene la anchura que yo quiero, si no lo conseguís podéis también adjuntar dos o tres, pegarlas, para que tengan los 4 centímetros, pero en este caso pues también os lo podéis comprar o ya lo tenía en mi caso, ¿no? Bueno, termino del molde y lo voy a recortar. Una vez que ya lo tengo recortado, como veis, he separado casi un centímetro de la parte de arriba porque estoy diseñando lo que sería el hueco de la pasarela del puente, ¿vale? Estas medidas las he tenido en consideración de una figurita de 5 centímetros, ¿vale? Para que tengamos más o menos una proporcionalidad. Bueno, aquí ya os apresento ya el hueco ya realizado, que lo he hecho con un elemento punzante, en mi caso fue una navaja pequeñita, pero bueno, un cúter, algo que se os arregle bien para vosotros, ¿vale? Bueno, y aquí voy a dar un pequeño ejemplo de cómo vamos a diseñar las piedras. Veréis, otra cuestión que yo he escogido este material, otra de mis elecciones, fue porque yo quiero modelar, quiero esculpir las piedras en este material. ¿Podría utilizar la pasta por encima y modelar las piedras? Sí, podría hacerlo, pero es muy práctico como os lo voy a mostrar ahora. Veréis, con este elemento punzante estoy diseñando paralelas, dentro de las paralelas voy poniendo piedrecitas que hago hincapié de que quede bien, bien su contorno bien marcado, o sea, lo profundo un poco. Eso es importante, ¿eh? Que vayáis sacando. ¿Veis que son líneas paralelas? No muy regulares porque son piedras. Y piedras que no están tan nuevas porque ya pasaron casi un siglo, ¿no? Es importante que, como veis, no coincida una piedra con el corte de la otra. Por eso hago como si fuera construcción de los ladrillos, ¿no? Que el corte de una y otra quede en el medio. Eso es importante para que nos dé el efecto mismo de piedra, ¿no? En los ejemplos que he puesto al principio del vídeo, que son puentes romanos, todos ellos desde el siglo I hasta del final, que si observáis es el puente de Cangas de Onís, que ya va para el siglo XII, que es de nuestro medievo, ya no es romano, ya es un puente del medievo, ¿no? Todos ellos tienen esa formación de las piedras, ¿no? Concretamente yo me inspiré mucho en ese primer puente que teníamos, el más extenso que había en Europa hasta aquel momento, que era el puente de Mérida, ¿vale? Bueno, veis aquí como yo voy remarcando los detalles. Lleva un poco de paciencia y un poco de tiempo, pero merece la pena porque el efecto que queda es muy bueno, es muy natural, ¿eh? Bueno, nuestra pieza ya está labrada, esta parte de aquí ya la he dejado labrada con la misma manera que hemos visto en nuestro modelo. En esta parte posterior la he dejado a propósito porque tenía algunos fallos. La propia pieza estaba un poco deteriorada. Y esos elementos de deterioro los vamos a aprovechar para dejar este lado pues con un poco más de accidente, ¿no? El tiempo también hace un desgaste y esas irregularidades nos ayudan muchísimo. Ya veis que aquí ya os muestro ya la pieza más adelantada, cómo he dejado pues los descabros, las solturas, las rupturas, las piedras un poco medio movidas o hincadas o que falta alguna de ellas, ¿no? El medio arco también está un poco irregular, ¿eh? Y eso me da un aspecto interesante. Mirad, tener dos lados como tengo de este puente mío, uno ya más realizado y otro más acabado, también me da una cierta ambigüedad para otros Belénes. Bueno, aquí os muestro que también las piedras tienen que terminarse por todos los lados. La parte superior, la piedra, tiene que tener el mismo dibujo y encaje que tengo en el lateral, ¿no? Ya veis que esos detalles son importantes que los llevemos, ¿eh? Así terminamos todos los prismas. Siempre hay que dejar el acabamiento óptimo porque nunca sabemos que podemos utilizar con ese puente. Ya veréis que vamos a dar los remates interesantes para esta parte interna, ¿no? A la hora de retirarlo siempre queda bastante muy, muy rústico, ¿no? Y hay que darle un acabamiento mejor. Bueno, aquí ya veis que ya está todo hecho, la parte superior, ¿no? Y el encaje también con la parte lateral. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso tan feo? Bueno, pues sencillamente con un papel, un papel un poquito mayor, más grueso que el papel de óleo, de folio, de A4 normal, pues vamos a criar una máscara por encima, ¿vale? No vamos a usar más aquí porque es tan estrechito y tan pequeñito que nos iría a ocupar demasiado, ¿eh? Muy bien. Pues nada, una vez que ya lo tenemos ya montado, pues ahora vamos a pasar, pues como siempre, la imprimación. Vamos a dar una mano de gesso porque siempre insisto para vosotros que me va a llevar muchísima menos pintura después y puedo controlar yo mucho mejor el efecto que vayamos a dar de color. Esa imprimación lo hago en casi todos los materiales. También por la parte de abajo, ¿eh? Esta parte de abajo he pasado anteriormente un poco de masa, ¿eh? La he dejado secar y ahora estoy imprimiendo también. Bien, ahora vamos a pasar un poquillo de arena o de ese mismo serrín más finito que yo tenía por la parte superior, ¿no? Esa parte superior, pues le voy a pasar cola y la cola blanca de la que tenemos y después de pasar la cola blanca paso ese granulado más fino que ya tengo en esos dos tonos. Escojo dos tonos para que me quede un aspecto más natural, ¿no? Son dos tonos, uno imitando arena y otro un poquito más tostado, ¿no? Como un poco de tierra, ¿no? Y eso me deja que da un efecto de más naturalidad, ¿eh? Os había comentado que la parte de abajo del puente le había pasado masa, masa de esta de modelar porque también le da un refuerzo al puente, ¿eh? Le da un mejor acabamento y un refuerzo. Bueno, pues nada, muy sencillo. Colocamos ahora un poquito del serrín este, ¿eh? De ambos colores. Ya tengo una buena camada de cola blanca. Y nada, lo pasamos por encima muy sencillamente, ¿eh? Voy escogiendo los colores, una parte y otra. Y nada, solo retirar los residuos que me sobran y ya está. Ya está preparado para comenzar ya con la pintura. Ya veis que tengo la tabla, tengo mi paleta aquí de colores ya preparado, ¿vale? Pues vamos a ello. Muy bien. Vamos a hacer primero un color bastante aguado. Tenemos los colores que ya teníamos ya desde un principio. El verde oscuro, negro marfil, blanco titánico, ¿eh? Amarillo, cadmio oscuro y un poquitín de granza o carmín que he cogido ahora, ¿vale? De acuerdo. Hago un marrón con el verde y el carmín y coloco un poco del negro marfil, ¿vale? Con eso voy a hacer una aguada. Voy a dejarlo bastante aguado. Una vez que ya tengo el color, voy a dejar bien aguado, ¿eh? Porque con esta aguada voy a dar un baño en toda la pieza. Por eso que es tan necesario que me quede bien aguado. Queda una especie de gris tirando un poco para el verde, ¿eh? Y ahora lo paso por encima con un pincel largo y como está tan aguado, él recúa rápidamente a las profundezas, que es lo que yo quiero. Que todo donde tenemos las partes más ondas me quede ese color más oscuro, ¿eh? Veis que es una técnica muy sencilla, pero que sin la imprimación no lo iba a conseguir. Por eso es importante lo de la imprimación, ¿eh? Siempre lo recuerdo. Bien, insisto un poquito y ya veis que el efecto está quedando muy bien, ¿eh? Y vamos viendo cómo él va bajando. A los poquitos voy mezclando otros tonos. Por ejemplo, he cogido un poquito más de verde porque ahora quiero que la parte superior le vaya dando una serie de nuancias. Un poco ese gris para más verde. Después también voy a hacer uno que me tire un poquito más para tonos cálidos, ¿eh? Poniendo un poco más de carmín. Aprovecho también el azul para dejarlo con tonos más fríos, ¿eh? Y cuando ya tengo los tonos ya hechos, con una esponja voy retirando aquellas partes que más me interesan y voy preparando para colocar otras nuancias. Si no tenéis la esponja, con un papel mismo lo podéis ir retirando, ¿eh? Bien, preparo un gris que sea ahora un poco más plateado. Y a este gris le voy a meter algo un poco especial. Y no lo voy a hacer tan aguado, voy a hacer un poco más denso. Pongo un poco más de carmín y ahí le voy dando un toque más cálido que me va a ayudar muchísimo a dar otras nuancias a las piedras, ¿no? Bien, como os he dicho, lo cojo un poco más espeso. Ya veis que tengo varias tonalidades aquí. Mira, voy pasando. Y como siempre, pues algunas partes, no todas, ¿no? Vamos escogiendo unas partes y en otras voy penetrando un poco más hacia la piedra y en algunas voy dejando un poco más superficial, ¿no? Con eso, pues, voy ganando. No se percibe mucho, pero al final ya os tiraré una imagen para que veáis la riqueza de tonos que vamos a ir construyendo, ¿eh? Bueno, aquí ya tengo otro tono gris que he preparado, pero ya este es más verde, un poquito más frío, ¿eh? Con un poco de un tono así más entreverde para musgo, ¿no? Más bien entreverde para musgo. Y ahora sí, al final, pues, ya hago un gris, un gris más pizarra, que es para dar el fondo donde tenía modelado con la pasta de modelar al seco, ¿no? Al aire. Y para que me quede un tono sufrido, un tono envejecido, no se va a ver, pero por si acaso siempre me gusta dar bien el remate. Dejarlo en blanco o en color crudo no tendría sentido, ¿no? Destonaría totalmente. Bueno, y aquí al final ya tenéis el puente, que bueno, ya veis que eso es muy sutil, con las diversas nuancias, el lado un poco más rústico y el otro que es un lado más nuevo, ¿no? Espero que os haya parecido bastante fácil nuestro puente romano del siglo I a.C. Bien, pues nos veremos en las próximas sesiones. ¡Os aguardo!